¡Suscríbete al canal! También yo ¡Gari! ¡Ya vine! ¿Gari? ¿Garito? ¿Gari? ¡Gari! ¿Dónde fue Gary? No No vi No ¡Se fue Scaracolaron a Gary! ¡Gari! En 2020, comienza la búsqueda Los amigos no dejan a sus amigos ir solo a aventuras peligrosas ¡Yah! Con nuevos personajes Hola Llámenme sabio Buen nombre Estoy relleno de sabia y soy un sabio Entonces funciona muy bien Yo soy Patricio Y mi nombre significa tostadora en céltico Estoy seguro de que no Los lugares más increíbles La ciudad perdida de Atlantic City ¡Ay! Espero que nada nos distraiga Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distra... ¡Algodón de azúcar! ¡Alado! ¡Charras! Y un héroe ¡Ponla a girar, Patricio! ¡Ponla a girar! ¿A quién le puedes apostar? Uno en la L Patricio no es una L, es un 7 ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja Al rescate Esto puede ser como una película de amigos piratas Te harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha Doctor Tim Me 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 Te harían caminar Certains Ram Ram Tony Sal Estado